Un año más ha cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, hoy es tu cumpleaños y vamos a mirar por ese hermoso día que acaban de llegar. Un brindis por ayer, otro brindis por mañana, alcemos nuestras copas y que sigan a Caraná. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progresa y bienestar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. ¡Vamos a la mozada! ¡Así como la noche! ¡Eso! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progresa y bienestar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progresa y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progresa y alegría en la fiesta familiar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar. Que el año más eterno está bloom. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, regalos y alegrías en la fiesta familiar. ¡Adiós!